Con un registro de 46-6-7-5, Mariana Pajón terminó octava en la final de la Copa Mundo UCI BMX Supercross de Papendal Holanda, donde ganó Laura Smulders de Holanda. Mariana tuvo un inconveniente con sus pedales, situación que fue aprovechada por sus rivales, especialmente por la holandesa y la norteamericana. Finalmente Mariana pasó la raya de meta en la octava posición, de última en la final. El nivel del BMX masculino internacional cada vez es más difícil. Se corrió la semifinal y Colombia quedó eliminada. Carlos Ramírez séptimo en el hit 2 y Carlos Oquendo no terminó. Hubo un incidente después del partidor y los dos nacionales salieron mal librados. El primero en caer fue Carlos Mario Oquendo y más adelante en la carrera se cayó Carlos Ramírez y Colombia se quedó sin finalistas en los varones en la Copa Mundo UCI BMX Supercross de Papendal Holanda en el último día de competencias en una pista pasada por agua por tanta lluvia.